...el reciente viaje del 12 maga-conseales del ciudad para la provincia de Pampanga. Es mediante el maga-criticismo del media que calazlan de fondo de gobierno el mismo viaje y los demás de sospecha también que a favor el maga-conseales hace privado con la operación del Zamcelco semejante con el del Pampanga Electric Cooperative Opel Cotú quien bajo ahora en el Enhancement Program, un clase de programa donde te sugiri el SRPI para poner también bajo con el cooperativa. Y habla si el algo que muchos si la cosa ya pueden descubrir durante el mismo viaje y también la segunda verdad que privatiza el Pampanga Cotú como cosa que sale en la maga-noticia. Razón para con el público de sospechar que esta intención a el maga-conseales pone abajo la privatización con el Zamcelco.